Temu, ¿te pareció que estuvo caliente de rendimiento el Ford este fin de semana? ¿O crees que el resultado que obtuviste se debe más a tu falta de experiencia aquí en Argentina? No, debo reconocer que no se trató de que al Ford le faltara performance porque de hecho en las segundas pasadas marcábamos buenos tiempos en las etapas Creo que la clave estuvo en mi falta de experiencia aquí y en mi falta de ritmo también Me falta aprender del rally para ser más rápido Debo decir que esta fue una buena experiencia, no ha sido tampoco la más sencilla Aprendimos bastante de venir aquí, creo que para el próximo año será más fácil prepararse porque ya sabremos qué clase de desafío nos vamos a encontrar ¿Fue un rally muy duro para vos a nivel personal? En parte sí porque el viernes no fuimos capaces de marcar buenos tiempos en las etapas y eso nos impidió conseguir mejores posiciones de largada para los dos días siguientes Tanto el viernes como el sábado tuvimos algo complicados con nuestra posición en el camino pero creo que es igual para todos, no falta tener un viernes fuerte para mejorar nuestro lugar de salida y también los tiempos en las etapas ¿Qué te pareció la etapa del Condor Copina? Es un estilo de etapa totalmente distinto a lo que estaba acostumbrado pero a la vez es muy agradable conducir allí porque me gusta manejar en todo tipo de tramos para encontrar mejores desafíos Creo que aquí estuvo un poco el punto débil mío del cual me falta aprender para dominar esas secciones rápidas o lentas Nos podés leer en www.motorboxradio.com.ar Seguinos en nuestras redes sociales a través de twitter arroba motor guión bajo box en facebook motorbox ARG y no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube motorbox radio no olvides suscribirte al canal